Pero vamos a cantar todos, dale Lo conoce, ¿no? ¿Tú te habrán cantado, o no? Para Ivana, dígame, no es un beso grande Para Daniela también Para Mayra, Cris, para Pobre Todas las manitos arriba, a ver, todos juntos, como dice No te da vergüenza Volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte ¡Vamos! No sé dónde es tu ser Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y versante Maldito cobarde Por ti me jugaba El alma y la vida Yo te respetaba Era solo tuya Por el que te quería Era esa gracia Sin nada importarte Por alguna aventura Te fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí Quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito mentiroso Repugnate cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal No